El senador por el beni, Jercon Núñez, está pidiendo una auditoría al empadramiento en Pando. Esto dice ante el desbaratamiento de las, en este caso de lo que se estaba inscribiendo a gente en Riberalta inicialmente y luego por haberse encontrado a gente que estaba inscribiendo, perdón, que tenía equipos en su poder como es el caso de un alcalde de la zona de Pando. Un nuevo empadronamiento en la ciudad de Riberalta, en el departamento del Beni, para votar en el departamento de Pando. Es por eso que el día de hoy estoy pidiendo, mediante un memorial, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral que pueda hacer una auditoría jurídica y técnica al empadronamiento en el departamento de Pando. Además que estoy pidiendo la nulidad del empadronamiento en este departamento. Son ya dos veces que se ha encontrado a estas personas del Cereci que están inscribiendo en Riberalta para poder votar en Pando. El día domingo se ha detenido a más de 32 ciudadanos, de los cuales tres están en la cárcel y dos están con medidas sustitutivas y se han soltado al saldo. Se tiene que dar una investigación profunda de este tema, se tiene que dar con los responsables. ¿Quiénes son los responsables materiales, intelectuales de esta inscripción? No puede ser que una señorita en primera instancia, ahora un señor, se trasladen de manera voluntaria. Alguien ha tenido que darles el dinero. Nosotros tenemos información que estos son los alcaldes del Movimiento del Socialismo conjuntamente que en despacho del gobernador se reúnen para hacer toda esta movilización fraudulenta. Entonces esto apunta a un posible fraude electoral que nosotros queremos identificarlo y dar con los verdaderos responsables. Por eso le estamos pidiendo al órgano electoral que haga una auditoría jurídica y técnica al padrón electoral, a la inscripción que haya habido en el padrón electoral en Pando. Pero además la nulidad de todo este empadronamiento que ha habido en el hermano departamento de Pando. ¿De cuánto sería la nulidad? ¿De cuántas veces? Lo que estamos pidiendo es de todos los municipios que hay en Pando, de todo el departamento, porque no solamente se ha dado este caso, hay denuncias, hay dos, hay pruebas, hay gente detenida y no solamente estamos hablando de dos municipios, hay denuncias que queremos investigar que es casi en todo el departamento. El departamento de Pando está muy cerca del departamento del Beni, los municipios están muy pegados y por lo tanto trasladan gente de un departamento a otro. También queremos investigar que inclusive hay denuncias que tienen doble identidad, que votan en un departamento con un nombre y en otro departamento con otro nombre. Eso es lo que queremos investigar, creo que aquí hay personas ya detenidas, con medidas sustitutivas, se los ha encontrado infragantes y por lo tanto hay que hacer las investigaciones, tiene que haber voluntad por parte del órgano electoral para poder eliminar toda posibilidad de algún fraude.